Al Día es presentado por Productos Marca El Mexicano. Día tras día, tradición que continúa. Continuamos con más aquí en Al Día. Gracias por seguir con nosotros y también a ti. Gracias, Morrita, por estar acá. Ay, no, ay, no, me van a extrañar. No te creas. Siempre, siempre. No, qué bueno. Vamos a ver qué es lo que nos espera esta tardecita. Claro que sí. Y es que nos vamos a poner a hacer ejercicios para ponernos así bien cueritos o bien cuerotes. Y es con el entrenador personal Alex Zúñiga. Él es también propietario de Elite Spartans. Y nos va a enseñar a usar las medicine bowls. ¿Qué son esos? Ay, pues pon mucha atención porque te sirven para prácticamente todo el cuerpo. Así es que vamos a verlo. Bueno, amigos y amigas, ya estamos aquí con el entrenador Alex Zúñiga, quien nos va a enseñar otro ejercicio. La vez pasada nos estuviste mostrando cómo funcionan las kettlebells. Y ahora nos vas a estar mostrando este otro. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme otra vez. Gracias, Rete. Muy bien. Gracias a ti. La vez pasada me dejaste cansadísima con el otro ejercicio. Y este creo que va a ser igual o más cansado, pero funciona muy bien. Cuéntame, ¿qué es esto? Básicamente esto es un medicine bowl. ¿Medicine bowl? Son conocidos como medicine bowls. Es una generación siguiente de las pequeñas que se usaban antes de 4, 6, 8, el peso que te guste es de medicine bowl. Hay varios pesos en esto y se usa también para trabajar todo el cuerpo. Ok. Para alguien que va comenzando, ¿cuál es el peso ideal? 8 libras. No más de 10. Pues normalmente es entre 10 y 12, si estás más o menos en forma, no tienes que estar muy en forma, pero yo no recomiendo más de 10, principalmente no para el peso, sino para que el cuerpo se adapte y tengamos una buena forma a hacer el ejercicio. Ok. Y a ver, ahora muéstranos cuál es el ejercicio que nos vas a estar enseñando a hacer y además para qué funciona. Ok. Vamos a empezar a hacer uno de los ejercicios más básicos con este tipo de medicine bowls. Podemos hacer sentadilla con levantamiento al frente que nos ayuda a trabajar el hombro, el abdomen, que es bien importante a todas las damas en casa, pompi y pierna y obviamente el sistema cardiovascular. ¿Sabes? Eso es muy importante. El otro día nos comentabas también que lo bueno de estos ejercicios es que no trabajas solamente un músculo como se hacía antes, que trabajabas solo piernas, solo brazos. Esto lo estás trabajando todo al mismo tiempo. Se trabaja todo al mismo tiempo. Hay exactamente en este momento ejercicios que puedes hacer con estas pelotas, medicine bowls, de 15 a 20 minutos y puedes quemar hasta 200 o 300 calorías. ¿Con 15 a 20 minutos? Con 15 a 20 minutos y lo puedes hacer en tu casa, en tu cuarto, en tu sala. Si tienes a los niños, no tienes con quién dejarlos, puedes hacerlo en casa. Mientras están viendo la televisión, no hay excusa, agarran su medicine bowl y se ponen a hacer el ejercicio. Pero bueno, ahora muéstranos cómo se hace y cuáles son los puntos importantes que debemos tener en mente a la hora de hacer este ejercicio. Nuevamente, lo primero, siempre que empezamos a hacer ejercicio, aunque sea en casa, tenemos que cuidar las lesiones. Bien importante tener una buena forma, alinear siempre, alinear tus dedos de los pies con tus caderas y tus hombros para que estés confortable desde el momento en que haces la primera sentadilla. En este día, hoy te voy a enseñar cómo hacer sentadilla con levantamiento de hombro que nos ayuda mucho a trabajar el abdomen también. Vamos siempre a mantener el pecho abierto, lo que se le llama pecho grande, bajar aquí, recogerla y traerla al frente aquí. Hasta arriba. Ajá, hasta arriba. Ok. Después, inhalo y exhalo. La respiración es bastante importante para que nos ayude a tener fuerza en los pulmones y poder regresar hacia arriba. Vamos a empezar con unas seis. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Y las piernas un poquito más abiertas en este caso, ¿verdad? Y un poquito más abiertas porque es bien importante, entre más abiertas esté un poquito, nos ayuda a trabajar el inner quad, lo de entrepierna para tonificar también. Ay, bueno, este ejercicio suena buenísimo. A ver si lo logro, señores. Entonces, abro un poquito y... Mantenemos la espalda recta. Ahora, respiramos y hasta arriba. Uno, exhalo, inhalo. Exhalo, inhalo. ¡Uy, sí cuesta! Cinco más. Cuatro. Dos. Uno, descansamos. ¡Listo! ¿Qué te pareció? ¡Ay, casi muero, señores! Por aquí estoy, lo logré. Oye, sí, ya estoy sudando y apenas hicimos, ¿qué? Diez. ¡Oh, my God! Sí, buenísimo para, especialmente para lo que es la pompi, la pierna y el abdomen. Ok, bueno, puntos importantes. Déjame agarrar la respiración. Puntos importantes, pues las rodillas, nuevamente, como nos mencionaste la vez pasada, que no pasen de los dedos del pie. Perfecto. Espalda recta. Y en este ejercicio, pues agarras la medicine ball, la pelota y la pones hasta arriba. Fijándonos de que no doblemos las manos para que, engage de abs, para que apretemos, esté trabajando el abdomen. Ok, excelente. Bueno, dile a la gente cómo pueden comunicarse contigo y recibir también más consejos de ejercicio. No se encuentran, estamos, tenemos una página web que se llama EliteSpartans.net, así como está EliteSpartans.net, estoy en Facebook como Alex Zúñiga, está mi foto con la playera o estamos en Instagram también que es AlexZu con Z00. Excelente, Alex, muchísimas gracias, yo aquí con todo y playera y sin respiración, me despido, continuamos con más y tú muchas gracias por estos consejos. Gracias por venirme aquí. Gracias. Mira nada malo que aprende uno, yo había usado la grandototota, pero con esta creo que voy a tener mejor resultado. Claro que sí, hacer mucho ejercicio te funciona para todo el cuerpo y bueno, también para más información pueden visitar la página de Alex Zúñiga. Nos vemos en una pausa, ya volvemos. Al día es presentado por Productos Marca El Mexicano, día tras día, tradición que continúa.